Bien, pues buenas noches, les agradecemos su presencia a pesar del ligero frío que nos está acompañando esta noche. Y bueno, para mí es un honor presentar el libro que al final de la charla les vamos a obsequiar, que es el poeta cautivo de Alfonso Mateo Zagasta, que se ambienta en un siglo poco conocido para nosotros, pero que fue muy importante y que determinó los rumbos inclusive de este país. Nosotros éramos la nueva España en ese entonces, la otra parte del imperio español. Y pues Alfonso nos recrea una historia muy bonita, muy interesante, y que tiene que ver con una obra de la que se habla siempre mucho, pero que últimamente se conoce cada vez menos o solo se conocen partes y no siempre las más sustanciosas, Alfonso, que es el Quijote. Entonces les pido un aplauso y la bienvenida a Alfonso. ¿Y qué nos puedes decir del conflicto de esta novela, Alfonso? Muchísimas gracias, bienvenidos a todos a esta calurosa tarde en Texcoco. Discúlpenme si no me quito el gorro, pero soy calvo y el relente me destroza, me provoca sinusitis, lo siento muchísimo. Si no les importa hablaré con el gorro puesto, no importa. Bueno, El poeta cautivo es un libro, es una historia de aventuras. Es un libro que nace tratando de rescatar a un personaje muy importante que se llama Jerónimo de Pasamonte. Jerónimo de Pasamonte es un personaje real, auténtico. En el siglo XVI había una corriente de soldados españoles que contaban su vida y se conservan muchos de esos textos. Uno es el de Jerónimo de Pasamonte, otro es el de Alonso de Contreras, duque de Estrada. En fin, son autores, son soldados que viajan por el mundo y que van recogiendo y van contando su vida y sus aventuras. Bernal Díaz del Castillo, eso sería otro caso, de un soldado puesto o pasado a contar su vida. Bernal Díaz del Castillo cuenta la historia de la conquista de Nueva España. Álvar Núñez, cabeza de vaca, también cuenta toda la historia en los naufragios. En fin, hay muchos autores renacentistas que viajan soldados y cuentan su historia. Uno de ellos es Jerónimo de Pasamonte, pero ¿por qué es especial este hombre? Pues resulta que al parecer Jerónimo de Pasamonte escribió su historia en un manuscrito cuando estaba en Madrid, luego se fue. No se sabe muy bien qué pasó con ese manuscrito, pero ¿por qué, pasado el tiempo, resulta que aparece, anécdotas de esa historia que él había escrito, aparece en un libro que de repente se edita en 1605 y que tiene un éxito bastante considerable, que se titula La historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Resulta que Cervantes, no sabemos muy bien en qué momento y por qué, leyó ese libro y a pesar de que él mismo había sido prisionero durante cinco años, él mismo había tenido muchísimas experiencias que narrar y que podía haber utilizado para narrar su novelita El cautivo, que está dentro de la primera parte de El Quijote, pues bueno, resulta que lo que utiliza son referencias y anécdotas que están recogidas en el libro de Jerónimo de Pasamonte. Pero no solo eso, sino que hay un episodio que a lo mejor ustedes recordarán dentro de la primera parte de El Quijote en el cual Don Quijote gallardamente libera a una cadena de presos que van a galeras. Entonces, uno de esos presos, el cabecilla, que va encadenado además, las dos manos encadenadas con unos hierros al cuello, se llama Ginés de Pasamonte y es un ladrón, sinvergüenza, que no solo no agradece a Don Quijote haberle liberado, sino que además le insulta, lo apedrea, luego le roba el burro a Sancho Panza, en fin. Es un personaje que es un miserable. Y Ginés de Pasamonte se encuentra con que él está en la novela, no solo Cervantes ha utilizado sus propias memorias para escribir, para coger o para robar varios datos de sus historias, sino que él mismo personalmente está en la novela. Bueno, aquí hay una parte muy importante. El Quijote, la primera parte del Quijote se escribe en 1605 y la segunda en 1615. Hay diez años de diferencia. Diez años en los cuales pasan muchas cosas. Ustedes piensan, si hacemos el paralelismo, tengan en cuenta que estamos en el 2016 y en el 2016 fallece Cervantes y estamos en el año donde se conmemora la defunción de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare. Bien, de 1605 al 1615, o hagamos el paralelismo entre el 2005 y el 2015, han pasado un millón de cosas. Me estoy enrollando, ¿no? Bueno, han pasado muchísimas cosas. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que en el 2007 empezamos la famosa crisis inmobiliaria. En 1607, casualidad, esto también es un paralelismo traído al pelo, pero que viene bien para ver la diferencia. En el 2005 pensábamos que éramos muy ricos, que todo iba de maravilla. En el 2007 empieza la crisis inmobiliaria, crisis internacional, y todavía estamos arrastrando esa crisis. En España, en 1605, hay una sensación de euforia. Euforia porque se ha firmado la paz de Berbín con Francia, se ha firmado la paz con Inglaterra. Parece que hay un equilibrio en la situación de poder. Los problemas económicos todavía no son acuciantes. Deja de haber esos gastos de guerra que había constantemente para mantener las fronteras. En fin, hay una sensación donde ha muerto Felipe II, es Felipe III el nuevo rey. Parece que va a cambiar la situación. En 1607 viene una ruptura económica tremenda. Hay una bancarrota. Y en el 1615 son las dobles bodas reales entre Ana de Austria, Luis XIII, el que va a ser Felipe IV, Isabel de Borbón. En fin, hay un proceso paralelo similar. Pasan muchas cosas. Y además, en la vida de Cervantes, resulta que se le mueren dos hermanas. Él entra en una decadencia física importante. Está enfermo. No consigue dinero por ninguna parte. Intenta publicar. El único éxito que tiene entre la primera parte del Quijote y la segunda son las novelas ejemplares. Saca el viaje al Parnaso, pero no va bien. Sus obras de teatro no se representan. En fin, en esos diez años parece que Cervantes tiene una enorme sensación de fracaso. A pesar del éxito que había tenido la primera parte del Quijote. Bueno, pues en 1614, un año antes de que Cervantes escriba la segunda parte, hay un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que no sabemos quién es, que escribió la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Era una cosa habitual. En la época era normal. En realidad no había ningún derecho de autor. Cualquiera podía hacer lo que le diera la gana. Tú lo habitual era utilizar los personajes de otros con absoluta libertad. Tú podías coger un personaje de otro autor, hacer una aventura con él y luego lo devolvías a las musas, por así decirlo. Entonces, hay muchos libros que tratan sobre los mismos personajes. Uno evidente, por ejemplo, es Romeo y Julieta, que todos conocemos. Romeo y Julieta no se lo inventa Shakespeare. Es una novela medieval, es una noveleta que Mateo Vandelo narra, la historia de los montescos y los capuletos, que luego Lope de Vega también escribe la verdadera historia de Castelvices y Monteses, les llama él, y Shakespeare escribe Romeo y Julieta, igual que posteriormente se escribe West Side Story. Hasta el día de hoy hay mil versiones de la misma historia. En realidad, todos los autores hay historias universales, que cualquiera tiene el derecho a usarla. Nadie va a protestar ni a denunciar a otro por utilizar la historia de Romeo y Julieta, por ejemplo. Eso pasaba entonces, sigue pasando ahora, pero entonces era habitual. Cualquier personaje que creara a alguien era legítimo utilizarlo. Pero había una pequeña condición, que era devolverlo entero. Había que intentar no cortarle una pierna, ni desgraciarlo, ni humillarlo. O sea, puedes hacer una aventura con él y lo devuelves para el siguiente. Pero en el caso de Cervantes, y además había una condición también no escrita, pero otra parte importante, que era alabar al creador. En todos los libros siempre hay principio, en el premio hay una alabanza al creador original, se le agradece haber creado ese personaje, y luego ya se le utiliza. Bueno, en el caso de Cervantes no pasa eso. Alonso Fernández de Avellaneda, en su prólogo, lo que hace es insultar a Cervantes. Dice que es un miserable, un viejo manco inútil, que se alegra mucho de causarle daño, de causarle un perjuicio, y que además quiere vengarse de Cervantes por haber insultado, por haber ofendido, a un monstruo de las letras, a el verdadero maestro de las tablas, que sería, no dice el nombre, pero se entiende que es Lope de Vega, es familiar del santo oficio, sacerdote, en fin, tiene todos los componentes. Y en ese juego utiliza a los personajes, utiliza a Don Quijote, utiliza a Sancho Panza, les hace hacer todas las aventuras que quiera, y lo cierra. Cierra el libro, de la misma forma que él no mata tampoco a Sancho ni a Don Quijote, los deja, en principio, ingresados en el nuncio de Toledo, que es un hospital para locos. Y ahí cierra el libro, y ese libro es definitivo para que Cervantes reaccione a su situación dramática y escriba la segunda parte del Quijote. La escribe, además, condicionado por esa obra de Avellaneda. Si no, no se entiende la segunda parte del Quijote. La segunda parte del Quijote cambia radicalmente lo que es la concepción de la literatura hasta el momento. Con lo cual, resulta que el Quijote de Avellaneda es muy importante, porque nos ha dado, o ha sido causa, de una gran novela, que es la segunda parte. Y el mayor, o uno de los mayores sospechosos de haber escrito esa segunda parte del Quijote de Avellaneda, es precisamente Ginés de Pasamonte. En principio, a día de hoy, no se sabe quién fue Alonso de Avellaneda. Se sabe, es un seudónimo. Sospechosos de ser Avellaneda están todos los grandes autores de la época, incluido Lope de Vega, la camarilla de Lope de Vega, Medinilla, Góngora, Quevedo, en fin. Vélez de Guevara, todos son sospechosos, porque todos tienen motivos, Tirso de Molina, todos pueden tener motivos de amistad y enemistad con Cervantes. No se sabe, pero uno de ellos, desde luego, es Ginés de Pasamonte. Y Ginés de Pasamonte es un personaje que a mí me parecía especialmente atractivo, precisamente por ese juego de la literatura que nos ofrece Cervantes en la segunda parte. Además, habría que decir que esta especie de conflictos literarios enriquecieron muchas de las obras que se dieron en la época. Por ejemplo, el conflicto entre Quevedo y Góngora dio sonetos magistrales de ambas partes. Quevedo hacía un soneto y Góngora inmediatamente reaccionaba y se hacían impresiones de los sonetos y se vendían en hojitas. No se vendían. Se circulaban. Entonces, estos conflictos que se siguen dando hoy en día, pero de una manera menos reactiva, en el siglo de oro era importantísimo ver qué era lo que sacaba López de Vega, ver qué era lo que se editaba con Cervantes, que a pesar de que no le había ido tan bien, era importante. Para que ustedes tomen referencia, el Quijote en su momento no tuvo tanta fuerza. La novela que tuvo más fuerza era una de picaresca, que era el Guzmán de Alfarache, que alcanzó 30 ediciones en la época. O sea, ese era el bestseller. El Quijote se quedó bastante más abajo. Y con el tiempo, ahora ya poca gente conoce el Guzmán, ha caído en desuso, no se lee mucho. Pero, porque también era otra época, Alfonso. La forma de entender la vida es radicalmente opuesta a la que tenemos ahora. Es curioso, una de las cosas que más me gustó de tu libro es generalmente cuando tú abordas o hablas de otros libros, es buscando que la lectura sea gregaria. Esto es, Jerónimo de Pasamonte llega a un mesón donde, a un bar, donde hay un lector. Así se ganaba la vida. Llegaba el lector al bar y decía ¿de qué historia quieren que les lea? Del Guzmán, del Quijote, de las obras que tenía. Y Jerónimo se entera de lo que dice Cervantes porque escucha al lector en un bar hablar y leer el capítulo 22. ¿Por qué es importante? Porque le dicen no, ya no nos cuentes una de Guzmán, léenos una de Quijote. Además, ¿por qué habla de los galeotes? Los galeotes son los prisioneros de guerra, los esclavos que se condenaban a ser remeros en los barcos de los moros. Entonces, la lectura es mucho más gregaria de lo que pensamos. De hecho, nosotros estamos reunidos para hablar de literatura, de lecturas, de libros. Entonces, ¿qué piensas tú, Alfonso? Yo creo que ha cambiado, por eso es uno de los problemas, creo yo, ¿por qué no se lee el Quijote? Si se fijan ustedes, los libros de la época que tienen éxito son libros que son capítulos, están compuestos de capítulos cortos y capítulos que se cierran en sí mismos, son historias circulares. En cada capítulo empieza una situación, pasa algo, algo raro, algo curioso, hace reír o no, es dramático, pero, y normalmente, al acabar el capítulo, se cierra esa aventura y vienen algún consejo moral, de, no, fíjense, no vuelvan a hacer esto porque esto es un desastre y es lo que me ha pasado. Ese es el camino, por ejemplo, que emprende Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarazzi. Tiene un enorme éxito porque piensen que están, esta gente escribe para una población analfabeta. En realidad, cuando se piensa que hay un enorme éxito y que se hacen muchos libros, pues, se hacen tiradas de mil ejemplares, como mucho, mil doscientos, y los libros se leen en común. O sea, la gente se reúne, hay uno que sabe leer y lee en voz alta. Era lo normal. Los libros se leían en el dentista, se leían en las tabernas, en los bodegones, mientras la gente comía, a alguien le pagaban la comida para que leyera y amenizara a los demás. Es decir, el personaje del Quijote tiene un éxito tremendo muy deprisa, pero no es que la gente haya leído el Quijote, sino que lo ha oído. Y claro, es tan llamativo el personaje, es un juego tan curioso que se te queda muy bien. Y luego vienen las aventuras, que cada aventura es muy fácilmente separable. Tú puedes llegar a un bar y decir, oye, lee la historia de los molinos de viento, o léenos la historia de los batanes, o léela cuando libera a los galeotes, que es muy divertida. Y ya está. No se lee en el Quijote, leen historias. Para empezar, porque había unos señores, Mateo Pinciano, por ejemplo, recomendaba, decía, bueno, es que es imposible que nadie soporte leer 300 páginas seguidas de ninguna historia. Entonces, hay que fragmentar las historias. Por eso, en la primera parte del Quijote, hay varias historias entre medias, que cuando lo leemos ahora decimos, madre mía, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué me interrumpe la acción para hablarme de una cosa que no me interesa nada? ¿A quién le interesa Crisóstomo y Marcela? La historia de los dos pastores. Es una novelita, un relato pastoril metido en mitad de una aventura del Quijote, que él va por los montes. No tiene sentido. O el, lo diré, la historia del cautivo, o el curioso impertinente. Son historias, el cardenio, que el cardenio es una historia tan cerrada en sí misma que se acaba convirtiendo en obra de teatro, en varias obras de teatro. Hay varias versiones sobre el cardenio. Entonces, en realidad, entonces se leía en común, se leía en grupo. Eso ahora no lo concebimos. Ahora uno, cuando coge un libro, lo que hace es se sienta en su salón con su luz, su café, y está solo. Ahora la lectura la entendemos como un acto solitario. Eso ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Probablemente estamos volviendo otra vez a aquello, porque ahora ya nadie se sienta solo en un salón. Tú te sientas solo, pero con el teléfono móvil al lado y el tablet al otro lado, con lo cual, no estás solo. Has dejado de estar solo. Ya es muy difícil leer 50 páginas seguidas, porque antes o después, en la página 3 o la 4, echas un vistazo a ver si hay algún WhatsApp de alguien y además lo contestas entre medias. Es que ya no son las musas, ahora son las tablets. Sí, pero están ahí y ya forman parte de nuestra nueva forma de vivir y de leer. Ya los escritores incluso trabajan en blogs y la lectura y la escritura fragmentaria parece que se está volviendo otra vez a generalizar. A mí no me gusta, pero yo soy una generación perdida. Yo ya he fracasado. O sea, yo escribo novelas largas, es un desastre. Entonces eso va en contra mía. Yo no he entrado en ese mundo, pero soy consciente de que es un fracaso. Ese es el futuro probablemente. Yo no sé, sin embargo, fíjense ustedes que la segunda parte del Quijote ya no tiene esos fragmentos. Ya no se interrumpe, ya no hay saltos. Ya es una historia seguida desde el principio hasta el final. una evolución de personajes, un cambio en el cual empieza la novela con una cosa maravillosa que es a Don Quijote leyendo la primera parte del Quijote y diciendo qué barbaridad, pero bueno, ¿quién ha escrito mi vida? ¿Y qué cuentan de mí? ¿Qué dice de mí ese tío, ese escritor? ¿Qué ha dicho de mí? Y además, incluso él mismo se da cuenta de los errores que comete en la primera parte y se ríe de ellos en la segunda. Entonces, le piden cuentas de bueno, pero tú eres tonto, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó con el burro? ¿O qué pasó con la maleta que te encontraste que llevaba dinero dentro? Y que de repente en la primera parte son errores del escritor que se le olvidan las cosas, que cambia porque el gran problema de esto es que no el problema sino el motivo por el cual hay errores en la primera parte es porque como los capítulos son intercambiables, pues Cervantes los intercambiaba. Bueno, es que ahora me interesa más contar esto, ahora en vez de los cerdos voy a meter aquí a las vacas y voy a cambiar el orden y entonces se le olvidaba que había cambiado el orden y te encuentras con que de repente Cervantes cena dos veces seguidas o de repente... El burro no se lo... ¿El burro no está? Aparece, lo mencionan en un robo y de repente ya no está. La historia del burro es muy bonita porque en la primera parte del Quijote de repente de una página a otra el burro ha desaparecido. Sancho Panza va andando y no sabemos por qué y el tío se queja y dice ¡Qué desgracia! Me han quitado el burro ¡Qué pena! Pero no se lo han quitado no ha pasado nada no ha pasado ese robo no ha sucedido y luego pasan muchas páginas después y vuelve a aparecer Sancho con su burro otra vez encantado o sea recupera el burro y tampoco nos enteramos de qué ha pasado ahí. Cervantes se dio cuenta en la edición Príncipe de Don Quijote está ese error de repente desaparece el burro y de repente unos cuantos capítulos después aparece el burro y entonces va Cervantes se da cuenta y dice ¡Oye! Esto hay que corregirlo y entonces escribe dos párrafos justificando qué pasa con el burro y cómo se lo roban él pone que es Ginés de Pasamonte precisamente el que le roba al burro a Sancho que está Sancho durmiendo le pone unos palos unas andas y le quita el burro de debajo y deja a Sancho durmiendo encima de unas andas en una escena un poco ridícula pero bueno como todo le quita le quita al burro se lo roba y luego lo recupera Sancho mucho después en fin también ese párrafo de recuperación del burro también está pero ¿qué pasa? que lo manda a imprenta en imprenta tienen que recomponer todo para hacer una segunda edición de ese libro que está teniendo éxito y en la imprenta ya es el desastre total porque meten las inserciones que había preparado Cervantes pero las meten en el sitio equivocado de tal manera que de repente según está con el burro le roban el burro pero luego sigue con el burro y de repente ha desaparecido el burro y luego regresa el burro pero de luego no hay es un desastre completo la segunda edición es ya ahora por ejemplo las ediciones modernas lo van corrigiendo si tienen ustedes curiosidad bueno lo van corrigiendo pero pero tiene un inconveniente en muchas ediciones contemporáneas lo que hacen es meter el error o sea corregirlo y poner bien el párrafo de corrección donde debe ir de tal forma que ya no se produce el error pero eso produce un efecto muy curioso que es que entonces en la segunda parte del Quijote donde el mismo Don Quijote dice que barbaridad que lío con el burro ya no se entiende porque claro ya no existe el lío con el burro puesto que lo han corregido entonces ahí hay un desajuste entre la edición de los textos como se edita ahora el Quijote y lo que el mismo Cervantes vio conoció y él se autocriticó y comentó y se rió de sí mismo porque Cervantes tengan en cuenta que Cervantes muere pensando que su gran que su obra póstuma es el Persiles para él el Quijote para él mismo el Quijote era una tontería que le había dado de comer pero que era una obra alimenticia era una cosa simpática graciosa que no iba a tener mayor repercusión y que bueno porque la había escrito y aparte que la segunda parte porque la había reventado la tontería de Avellaneda y se la había puesto y la había acabado pero él pensaba pasar a la historia de la literatura con el Persiles el Persiles está bien pero la verdad yo no se la he recomendado nunca a nadie sinceramente nunca he preferido hacerle el favor de ahorrarles el Persiles que los filólogos lo defienden y dicen es una gran calidad del libro pero hay que caber de todo las novelas ejemplares son maravillosas que además lo que tú dices es importante porque realmente el Quijote es una obra de divertimento la idea era entretener a la gente que estaba comiendo que estaba tomando vino que llegaba cansada del viaje que llegaba al mesón porque pues no llegaba uno y le prendía al cable evidentemente y luego hay una parte claro la gente se lo pasaba muy bien con ese libro se reía mucho el problema es que cuando leemos el Quijote leemos 500 años 400 perdón de crítica del Quijote es decir ya cuando coges un libro de ese nivel de esa talla ya estás prejuzgándolo ya estás condicionado porque ya has oído tanto de eso que ya pues hombre hay un peso enorme en esa lectura así que no lees el Quijote libremente siempre hay esa responsabilidad es que esto me tiene que gustar me tiene que gustar me tiene que interesar porque claro es importante pero muchos de los sus chistes los perdemos para empezar porque él juega con el arcaísmo para nosotros alguien que habla en en 1580 o en 1620 nos suena igual no nos hace gracia la diferencia para él sí hay muchas expresiones del Quijote que don Quijote a un contemporáneo de entonces pues le parece muy gracioso dice mira este habla como mi bisabuelo que tío más o sea que lenguaje más recargado más absurdo más fuera de tiempo porque aunque ustedes les parezca mentira en aquella época todo cambiaba cada año como ahora las modas cambiaban cada año la gente se miraba de forma distinta los jóvenes se dejaban el pelo largo corto normalmente en contra de lo que hacían los padres y sin embargo ahora parece que vemos los cuadros y parece que todo lo mismo durante 150 años y a veces se llevaba el bigote con gomina a veces se llevaba suelto y si tú lo llevabas suelto y la moda era la gomina pues eras un viejo fuera del lugar el ser humano no ha cambiado tanto todas las en aquella época seguían unos ritmos unos ritmos de modas y de costumbres con unos cambios similares a los nuestros y determinado también por cuestiones de oferta y de demanda vamos Lope también si tiene una vasta obra pero no toda es de la calidad super humana que nos quieren hacer creer porque también hacía obras solamente para salir del paso económicamente habrá que decir que en ese momento los escritores se dedicaban a todo menos a escribir o sea como profesión formalmente no les dejaba dinero su aspiración si era que tuvieran éxito y que se les editara el libro no a vivir no se editaba normalmente no era una la mayor parte de los poemas ver eso circulaba de mano en mano pero no había ediciones no ganaban dinero la mayoría de ellos eran esos secretarios tengan en cuenta que Lope de Vega que es un hombre de un éxito tremendo en la época muy reconocido muy respetado por todo el mundo no solo intelectual sino era un hombre popular dentro de la misma aristocracia sin embargo toda su vida fue un desgraciado toda su vida dependió económicamente a pesar de que es el poeta que más dinero ganaba porque sus obras de teatro tenían un gran éxito pero él vendía la obra de teatro y se la vendía a un representante y ya está no volvía a cobrar Lope de Vega vendía la obra y se acabó si la obra tenía un éxito tremendo pues mejor para el representante pero para Lope ya tenía que escribir otra rápidamente para volver a venderla y la mayor parte de los autores escriben por pura afición literaria ellos trabajan de otra cosa o son sacerdotes o son frailes o secretarios Lope se mete a cura para ver si el duque de César que es el que le mantiene se ordena Lope de Vega se ordena sacerdote bueno siempre fue secretario del duque de César pero como secretario del duque de César para los asuntos importantes el duque tenía sus secretarios o sea Lope de Vega en realidad lo que era era un conseguidor de mujeres que Lope de Vega era un hombre atractivo simpático autor conocía todas las actrices y el duque de César pues era un tipo rijoso que le gustaban las actrices y quería que Lope le presentara a chicas y Lope decía oye vamos a vamos déjame trabajar no no y el duque no lo permitía Lope de Vega intenta se se ordena sacerdote para ver si se dignifica y consigue que el duque de César lo contrate o lo meta de verdad ya con sueldo en su casa como capellán y el duque de César le dice que de eso nada que ya él para capellán ya tiene para librarle de sus pecados ya tiene que él quiere a Lope de Vega para que le procure los pecados o sea que cada uno tiene su papel y Lope aunque es sacerdote y le suplica en cartas al duque que por favor que le redima de esa labor de conseguirle mujeres el duque le dice que no que de eso nada y siendo sacerdote sigue siendo el mediador del duque pues con lo que al duque le escribía poemitas de agradecimiento para ligar para en fin era para lo que servía y no se le daba mal por cierto Lope de Vega hay que reconocer que escribe maravilla si los son son fenomenales y y con esto también se entiende la época o sea es también una época donde hay un auge por la escritura inusual pero entre uno de los retos a los que se enfrentaban los escritores no solo era que no podían ser editados en el caso de Lope se presentaban en los teatros que en ese entonces le llamaban corrales pero existían personas en el público muy selectas contratadas a su vez por otros empresarios teatrales pero que no tenían dinero o no querían pagarle los derechos a Lope y estos oidores que se les decía de esa época se sentaban a ver la obra una sola vez porque además los detectaban muy rápido y en esa sola representación se aprendían la obra que había escrito Lope de memoria salían del corral ya tenían pluma y lápiz a la mano y se encargaban de vaciar lo que habían escuchado con los errores normales evidentemente de repente no decían no me acuerdo qué decía en este verso pues vamos a ponerle esto porque también no es que fueran poetas pero sí conocían la técnica para poder rellenar estos huecos y poder meter algo de su inspiración para poder completar los versos eso también te habla de las capacidades técnicas que se debían tener para poder hacer algo de esa talla no cualquiera podía hacerlo pero a Lope no le venía nada bien que estuvieran estos personajes pirateándole sus obras literalmente no había disco duro más que no, más que la cabeza privilegiada de algunos pero es que es curioso porque hablamos siempre del siglo de oro como no es un siglo evidentemente el siglo de oro tal como se habla de él pues parece que va de finales del siglo 16 a 1680 a la muerte de Calderón de la Barca es decir que es un siglo inmenso son 160 años de siglo es el siglo más largo que se conoce es como la semana negra que es una semana de 10 días en vez de 7 así es el siglo de oro en el siglo de oro pasa de todo el siglo de oro reúne el renacimiento el barroco autores desde desde el lazarillo de Tormes hasta la vida sueño yo creo que en la literatura ahí entran todos pero hay un periodo especialmente interesante para mí es cuando escribo estas novelas de la cual el poeta cautivo digamos que es una especie de precuela que es 1614 1615 que es esos años en los que de repente en Madrid coinciden las mayores luminarias de la literatura española en español que están juntos en ese espacio y escribiendo y compartiendo el espacio y la historia Lope de Vega Góngora Quevedo Vélez de Guevara Tirso de Molina Cervantes están todos ahí todos odiándose eso también es verdad todos con envidias con celos con rencores pero todos juntos en ese mundo que además en ese Madrid que es la capital del mundo y al mismo tiempo es un pueblo asqueroso porque es un pueblo 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 no hay ni alcantarillados ni las calles son asquerosas vive Madrid es una ciudad que está situada al pie de la sierra de Guadarrama y se consideraba que el aire de Guadarrama era demasiado puro para los pulmones porque los quemaba con lo cual había que ensuciar la ciudad para que el aire no fuera tan puro y no se quitaban las heces de la ciudad ni los animales muertos la basura estaba por las calles porque se consideraba que eso era bueno o sea que eso era saludable el concepto de salud y de higiene no estaba muy desarrollado hablábamos ayer de Jerónimo se quita la camisa porque viene de un viaje largo y se pone una menos sucia y esto tiene una explicación o sea realmente era un lujo lavar la ropa porque nosotros ahora abrimos el grifo y listo sale el agua pero antes había que caminar cuatro o cinco kilómetros a cargar cubos de agua y todo y el agua servía para todo menos para lavar la ropa y para bañarse era un pecado bañarse poco además era sospechoso sospechoso de poca pureza religiosa era un mundo distinto lógicamente yo cuando escribo estos libros pretendo que el lector viva otra época no disfrazo a los personajes sino intento crear un ritmo de vida diferente una ciudad donde no hay iluminación pública lógicamente donde las casas ricas iluminan las puertas de sus viviendas pero las iluminan a gran altura porque si no la gente roba el aceite entonces las ciudades en cuanto cae la noche es una oscuridad absoluta por eso es peligroso salir a la calle y los que salen a la calle salen armados y salen en cuadrilla uno no va a visitar a un amigo por la noche porque se juega la vida pero se juega de verdad y en 1614 donde más hay una presunta paz universal Madrid está llena de mercenarios desocupados cuya única fuente de ingresos es lo que pillan por las noches en las esquinas más olvidadas y también se explica porque en ese momento se cambia la corte pasa de Madrid bueno en esa época de Madrid a Valladolid que sería para que ustedes se den una idea mudar la ciudad de México la ciudad de México dejaría de ser la capital y el motor económico y fabril del país y se fuera a Chihuahua por ejemplo con un añadido curioso eso pasa entre 1601 y 1606 eso es una movida un movimiento político para alejar tener que tener en cuenta que Madrid reúne en Madrid está el rey de España o el rey de la corona hispánica vamos a llamarlo porque es mucho más que España y pero claro el imperio la viuda del emperador María de Austria también está en Madrid y el embajador alemán el Kevin Hüller está en Madrid con un peso enorme porque es una época en la que no hay naciones no hay países son familias en realidad los dueños del mundo son Austrias o Borbones eso es lo que no hay países que tal como los concebimos ahora en realidad el patrimonio el patrimonio de la monarquía hispánica pertenece a una familia no es de España es un señor que es una Austria una familia que tiene dos ramas una rama occidental que son los austrias que están viviendo en Madrid y una rama oriental que son los austrias que son los que ocupan Alemania y Alemania Austria Hungría en fin todo el oriente de Europa y esa familia es dueña de casi todo el mundo resulta que estos señores tienen una enorme influencia en Madrid los austrias orientales y el duque del Erma que es el nuevo valido del rey decide alejar al rey de la influencia alemana y cambiar la capital de sitio pero con una curiosa decisión previa bueno si voy a ir a llevarme si me voy a llevar la capital a otra ciudad antes voy a comprarla a otra ciudad entonces él reúne a toda su camarilla y empieza a comprar terrenos y palacios en Valladolid y cuando ha comprado ha invertido todo lo que tiene y ha comprado todo lo que ha podido comunica que la corte se traslada a Valladolid y entonces empieza a vender esas propiedades a todos los que se tienen que ir a Valladolid a todos los aristócratas tienen que cambiar de casa empiezan a vender en Madrid todas sus propiedades para comprar propiedades en Valladolid y entonces la fortuna del duque de Lerma empieza a crecer porque claro se está forrando eso es información privilegiada ¿no? y hace una fortuna enorme con el traslado a Valladolid y según se enriquece en Valladolid empieza a comprar en Madrid porque las propiedades de Madrid se hunden todos los terrenos no valen nada las huertas de Madrid todos los palacios de Madrid se venden a nada y cuando ya tiene comprado otra vez todo eso de Madrid se muere la emperatriz cambia la política y decide señores nos volvemos a Madrid y entonces ya multiplica por 100 su fortuna porque vuelve a pasar lo mismo él todo lo que había invertido en Madrid ahora lo va vendiendo otra vez y ya es el hombre más rico en cinco en seis años pasa de ser un aristócrata con muy pocos ingresos a ser el hombre más rico de España y prácticamente del mundo pero eso ya dejó de pasar en el país no pasa eso ya es impensable aprendimos la lección en este país nunca ha sucedido ¿verdad? entonces esta historia que nos hizo favor Alfonso de regalarnos para que llegue hasta sus manos es sumamente didáctica en ese sentido nos ayuda a entender las motivaciones que no son caprichos son motivaciones de la gente Jerónimo en un inicio lo que quiere es que se le haga justicia que se le reconozca que él también padeció la mitad de su vida siendo un prisionero y de alguna manera no entiende bien a bien porque es que Cervantes que sí fue un prisionero y todo y hay sus dudas acerca de por qué la pasó también en sus años de cautiverio y él solo lo que quiere es que le reconozcan como tal como un héroe de guerra en ese entonces es complicado por eso es que la situación era sumamente complicada se habían quedado sin conflicto armado en la época también el conflicto que tenía la corte de Madrid con la corte inglesa cesa por completo con los costos del caso que es que se quedan con un ejército que ya no hace nada y les dejan de pagar y la gente pues tiene que seguir viviendo entonces es algo muy curioso hay que entender esa época con otros ojos y en ese sentido el libro de Alfonso ayuda mucho ayuda mucho también que nos cuenta una época sin usar los atavismos de la época lingüísticos de repente eso nos suena sumamente pesado los que pasamos la secundaria y al profesor se le ocurrió dejarnos los trabajos en secundaria pues todo el mundo lo odia esta chingadera no tiene nada que ver conmigo pero no tiene nada que ver con nosotros aparentemente porque la barrera es el lenguaje no es porque no tengan una historia buena, mala o regular que contar simplemente no nos han enseñado primero a ver los ojos a ver la historia con otros ojos con los ojos de la época ser un poco indulgentes no podemos ser sumarios hay que entender que si había falta de higiene pero pues tampoco es que hubiera redes para el agua o que tuviesen electricidad o sea ustedes hagan memoria hace 100 años se viajaba en barco y en tren no había aviones hace 100 imagínense hace 400 la gente se embarcaba en un viaje en barco y te jugabas la vida podías no llegar y si te embarcaba hacia indias que era como se conocía la nueva España pues igual te morías en el trayecto o naufragabas o te cogían los piratas y terminabas siendo esclavo de algún moro entonces la vida también tenía sus complejidades ¿no Alfonso? es una lo que has empezado diciendo la elección del lenguaje para mí era muy importante porque es la gran pregunta de por qué no se leía los clásicos y no se leía los clásicos entre otras cosas porque hablan otro idioma nos cuesta mucho leerlos nos cuesta mucho entender antes hablaba de sus bromas de las bromas que ellos se reían y nosotros no las captamos no las percibimos y además cuesta entrar en ese mundo sus referencias culturales no solo ya el vocabulario que mucho de ese vocabulario ya no existe sino que las mismas referencias culturales su ironía no lo entendemos Don Quijote Cervantes tiene muchas alusiones clásicas en nuestra cultura no están ya ya no hay esas referencias constantes al mundo clásico entonces nos aburre porque claro hay que recurrir continuamente a pies de página que te explican qué quiere decir cuando alude quién es ese dios cuál es la historia de quién es Cisbe quién es Poseidón son cosas que para él era algo normal para sus lectores también era un mundo conocido pero para nosotros no entonces yo a la hora de escribir sobre el siglo XVII digo bueno yo no mis lectores no son del siglo XVII luego primero sería absurdo que intentara utilizar un lenguaje similar nunca lo llegaría a hacer bien porque nunca lo nunca lo conseguiría y además ¿para qué? porque es que mis lectores no lo van a entender o sea yo no me parece absurdo escribir algo que luego va a necesitar un pie de página para explicarse no tiene sentido ¿hazó un libro para explicar el libro que escribiste? es irracional jugar a ser yo mi propio editor y de explicar las tonterías que digo en las páginas de arriba intentar hacer la gracia en abajo en fin no y decidí ya cuando empecé con Ladrones de Tinta que es el primer libro que escribí precisamente sobre quién es Avellaneda en ese libro ya tomé una decisión importante que ha marcado digamos los cuatro libros que tratan sobre el siglo de oro que yo he escrito que es que el lenguaje tiene que ser actual actual intentando además no utilizar argot no utilizar slang o sea no utilizar lenguaje actual pero no de la calle sino un lenguaje actual culto un lenguaje actual universal que se pueda leer igual en México que en Argentina que en España entonces ese es mi intento si lo he conseguido o no no lo sé si hay si hay referencias si hay aroma al lenguaje del siglo XVII si hay cosas que suenan y que y que pueden pero que siempre busco por ejemplo que si hago algún tipo de metáfora que ahora mismo no se usaría pero que se entiende porque las referencias son claras a unos hechos determinados o si hay alguna palabra que tengo que utilizar y que ahora ya nadie sabe lo que es normalmente la explico en el mismo texto cuando hablo por ejemplo pasa mucho con la vestimenta que nadie sabe ya cómo se vestían pero yo al hablar de la vestimenta pues por ejemplo intento hacer que un personaje se ponga esa prenda de tal forma que el lector se da cuenta de qué va de qué son unas calzas unas medias calzas qué son qué puede ser una capa una media capa un jubón cómo funciona qué es eso pues todas esas cosas están activas por así decirlo yo normalmente procuro para los personajes y las situaciones intento no no explicarlas yo sino poner a los personajes haciendo cosas de tal modo que el lector se da cuenta de en qué situaciones están qué están haciendo por qué cómo en fin esa decisión y tal vez lleva también más tiempo porque claro ahí hay un recurso que yo utilizo mucho que son Isidoro Montemayor que es el protagonista normalmente de mis novelas no en esta en esta es antes de Isidoro pero él es un es un gacetillero porque claro doy mucha información de historia que conviene saber pero pero que no puedo dar hay que darlo de forma indirecta para que el lector se entere no es en el caso del poeta cautivo el poeta cautivo es un es un juego más de pura literatura es es Jerónimo de Pasamonte indignado diciendo bueno por qué este tío quién es Cervantes y por qué me ha hecho esto y si ahí sí que hay una una forma indirecta de hablar de Cervantes pues yo hablo de de las hermanas de las Cervantas que son sospechosas de prostitución encubierta o eran parece que eran amesadas o sea que no es que fuera prostitución pero claro es que Cervantes tiene un personaje profundamente respetado pues un personaje sagrado pero que su biografía es curiosamente compleja y curiosamente cosas muy extrañas o cosas que no pudieras entender iba a hablar con delincuencia pero no es así porque claro es un hombre que está varias veces en la cárcel que es sospechoso de estafas sospechoso de lo detienen por asesinato empieza su vida desterrado por un conflicto en una taberna por apuñalar a un albañil en fin no es un santo varón es tiene su historia cuando es preso en Argel es rara también es un hombre que se intenta fugar cuatro veces porque ahorcan algunos de los que le ayudan a huir cuelgan a otros en fin varios muertos dentro de sus amigos de los que a él nunca le pasa nada le condenan a dos mil palos en una de las fugas y no se los dan ¿por qué? no lo sé cuando ya lo liberan lo acusan de un comportamiento amoral por así decirlo entonces ¿qué quiere decir eso? no está claro no está claro lo que pasa es que también Cervantes es un hombre profundamente respetado su obra es maravillosa entonces nadie lo cuestiona nadie lo ha cuestionado hasta ahora ahora sí ahora podemos preguntarnos ¿no? dice bueno ¿todo esto qué quiere decir? porque este hombre también son los tópicos que hemos utilizado nosotros en la literatura española dice oye Cervantes es sagrado es un monstruo sagrado el Quijote es la representación de España pues no el Quijote es un personaje como el lazarillo de Tormes es un personaje dice no la picaresca española es que los españoles son pícaros es que esa es la representación del español y dice hombre no eso no es España ni el Quijote ni el lazarillo esos son personajes literarios extraños son monstruos de la literatura que precisamente son llamativos porque son falsos o sea no había lazarillos como el lazarillo de Tormes ni había ni había don Quijote es como don Quijote ¿no? es como si nos dicen ahora ¿no? es que el retrato de la España actual es torrente no sé si ustedes han visto esa película torrente si llega aquí o no es un investigador es un indeseable un miserable es un tipo sucio sinvergüenza ladrón miserable misógino claro pero si lo ves en pantalla y te ríes y te ríes y dice no es que esa es la España actual y dice hombre no no es gracioso pero es un monstruo que se exagera todos los defectos y todos los vicios y entonces queda queda te ríes pero no es un espejo igual que los personajes estos literarios del siglo XVII pues no son no son España es una creación de un hombre y en ese sentido pues nos ayudará a entender la figura de Cervantes el poeta cautivo de verdad vale mucho la pena es un libro bastante amable lo pueden compartir con toda la familia la invitación es importante se va a estar ya empezando a obsequiar no es necesario que se levanten de sus lugares hasta sus lugares Paloma José Marina se los harán llegar y es una lectura que espero los incite a conocer más acerca del Quijote acerca de Cervantes es una muy buena introducción y no nos queda más que agradecer a Alfonso la gran cortesía que ha tenido con para leer en libertad y con el municipio de Texcoco en ceder los derechos para que esta obra se llegue hasta sus lugares de manera totalmente gratuita y esperemos que lo sigan disfrutando esperemos que nos sigan acompañando en la feria Alfonso estará en una tertulia donde hablarán acerca de la novela histórica qué tanto se le puede meter mano a la historia con las novelas o qué tanto se le mete mano a las novelas con la historia entonces las actividades van a seguir son cerca de 200 actividades en esta feria entonces los invitamos a que traigan a sus familiares a sus hijos y vengan a platicar de literatura lo que yo les decía el libro a mí me dejó mucho esa sensación hay que volver la literatura los libros gregarios y eso también nos va a ayudar a nosotros en una situación como la que estamos viviendo en este país tenemos que tomar un respiro una bocanada de aire y el libro de Alfonso es un tanque de oxígeno que podemos llevar en la mochila y disfrutarlo en el viaje hacia el trabajo o hacia la casa y no me queda nada más que agradecer gracias a ti y a todos ustedes por aguantar con paciencia con paciencia muchísimas gracias muchas gracias por todo y esta es la cuarta feria internacional del libro en Texcoco buenas noches los esperamos mañana espera que dice Marina algo y a su penitencia por haber escrito y hablado mal de Cervantes durante 80 páginas será que va a firmar al lado derecho del escenario todos los ejemplares que ustedes tengan a bien llevarle muchas gracias buenas noches feria internacional del libro de Texcoco ¡Gracias!